Y seguimos compartiendo la mañana en desayunos informales, en un día especial por varios motivos, entre otros porque se está cumpliendo el primer año desde el cambio de gobierno. Ya vamos a estar conversando con el politólogo Adolfo García, haciendo un análisis sobre lo que ha sido este primer año de la calle POU como presidente. Pero antes queríamos compartir un informe realizado junto a Diego Ríos, en el que repasamos lo que han sido estos 12 meses. Si nos remontamos a lo que fue aquel primero de marzo del 2020, daba la impresión en ese momento de un Uruguay que estaba de espaldas, podríamos decir, a lo que se le venía. La pandemia había llegado a Brasil a fines de febrero, faltaban dos días para que entrara oficialmente en Argentina y al Uruguay le quedaban 12 días nada más de la vieja normalidad. Sin embargo, por ejemplo, si uno mira el discurso de la calle POU frente a la Asamblea General ese primero de marzo, no hay una sola línea de alusión a ese desafío que se le venía por delante y que iba a representar un escollo importante para llevar adelante los planes con los que había soñado cuando se convirtiera en presidente. Eso no impidió, de todos modos, que la calle POU llevara adelante varias de sus principales propuestas y podemos mencionar algunas, las más centrales. Sostener la coalición multicolor, una coalición inédita de cinco partidos que atravesó incluso la salida intempestiva de Ernesto Talvi, el principal referente del socio minoritario mayor, digamos, de esa coalición de gobierno. Aprobó la ley de urgente consideración donde estaban varias de las propuestas que habían firmado todos los partidos en ese compromiso por el país. Aprobó el presupuesto nacional en un contexto de fuerte recesión económica a causa de la pandemia. Vamos a ver entonces un resumen de lo que ha sido este año. Es una de las formas posibles de contar, es la que elegimos destacar junto a Dios Ríos. Hay cosas que faltan, cosas que de repente ustedes entienden que no deberían estar, pero es la forma que elegimos contárselo de lo que fueron estos 365 días de gobierno y 353 noches de pandemia. Yo, Luis Lacalle POU, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado de aguardar y defender la Constitución de la República. Le quiero agradecer al presidente Tabaré Vázquez por haber prestado el servicio al país en estos últimos cinco años. Ya soy ministro, entonces ya tengo que ponerme el overall. Un mensaje muy claro, la Policía Nacional en el respaldo del ministro y en el respaldo del presidente va a actuar de acuerdo a la Constitución y a la ley. Hay una adecuación tarifaria, empezamos también a delinear algunas auditorías. El Ministerio de Salud Pública acaba de confirmar los primeros cuatro casos de coronavirus en nuestro país. Estamos ante una situación compleja. De declarar emergencia sanitaria. Vamos a proceder a un cierre parcial de fronteras. Aquellos mayores de 65 años, pedirles que se queden en sus hogares, que se queden en sus casas, porque son aquellos más expuestos. Lo prioritario es la salud humana. Pero cuanto más drásticas sean las medidas al inicio, control tenemos en la propagación del virus. Agradecerle a ese Uruguay que emerge en estos momentos, que es el Uruguay solidario. Es necesario Extremar a aquella gente que no tiene necesidad de salir. Una cuarentena obligatoria. Por favor, esta exhortación. Inevitablemente tenemos que ir a una cuarentena total. Quien proponga seriamente el aislamiento social, debe de estar dispuesto a aplicar las medidas que incluso pueden llevar al delito de desacato. De estos que vamos a estar jugando un partido en La Paz a 4.000 metros y estamos aguantando el 0 a 0. Estamos bastante contentos, pero nos pueden golear en tres minutos. A las 20 y 10 falleció el primer contagiado por coronavirus. Esforzarle a todos el que se queden en sus casas. El quedarte en casa, pero cuando no están dadas las condiciones para quedarte en tu casa y saber que tenés que compartir un espacio de 10 metros cuadrados con 8 personas, que lo que genera es que la gente se retire, que salga a tomar mate afuera, que vayan a jugar los niños porque no están dadas las condiciones en este lugar. Gracias, gracias. Todavía nos faltan, nos faltan unos cuantos compatriotas. Muchas gracias por traerme a mi madre. Estamos todos con el mismo barco. Es un momento muy emotivo. Todos los uruguayos abrazamos, cobijamos, cuidamos a todas estas personas. El Poder Ejecutivo ha decretado vuelo nacional en la memoria de los tres infantes de la Marina asesinados cobardemente en las últimas horas. El Ministro de Relaciones Exteriores habló conmigo. Una conversación amable, cordial. Ernesto Talvi ha informado que deja la política. Así que hemos resuelto, con el Ministro del Interior, exhortar más fuertemente la presencia de agentes policiales para, de alguna manera, desestimular a este tipo de prácticas que es totalmente desaconsejada. Nosotros no le vamos a descontar del salario a los públicos ni a los políticos para ahorrar. Es para gastar. Esto es para la gente. Esto es solidaridad pura. Fue muy inteligente lo que este hijo de mi puta hija. Hoy grabar el capital, desde mi punto de vista, es amputar la posibilidad de los que nos van a hacer fuerza en la salida de la crisis. Hay gente pasando hambre en Uruguay, hoy por hoy. Sí, hay gente pasando hambre. Que se han quedado sin trabajo o que están en seguro de paro. Tratar de organizarnos como barrio. Ya sentir un poco más lo que es la olla y, bueno, ver cómo atacar otras problemáticas que tenemos, ¿no? La gente elegirá, ¿quiere esta canasta física que tiene esto, que pesa 14 kilos? O, ¿me quemo este cupón de 1.200 pesos? Con bonos de 1.200 pesos. Los tipos que no tienen el abuso, que no tienen seguro de paro, que no tienen nada, no pueden vivir. El resultado que ha logrado Uruguay... Se trata de Uruguay. Hasta el momento, el país registra 823 casos... ...pero principalmente es por el comportamiento de sus propios ciudadanos. Eso ha sido un gran mérito para que lo tomemos en cuenta. Y a mí me emociona escucharlo, me emociona verlo y me emociona que lo reconozcan fuera de frontera. Lo aplaudo, presidente, lo aplaudo. Realmente lo aplaudo. Un país que justamente ha manejado muy bien esta situación. Sí, claro que sí, es Uruguay. Mientras el país un americano tiene 60 casos activos. Costa Rica tiene más de así. ¿Cuántos argentinos se fueron desde marzo hasta agosto a Uruguay? Mientras en muchos países de América Latina el coronavirus se multiplica y la región se ha convertido en el epicentro de la pandemia. En Uruguay, este país se prepara para el reinicio de las clases presenciales. Ahí veía hasta que se pone con la fría. Uno de los últimos años, solo que pudiera ser de 5 por ciento. A pesar de no estar obligados a quedarse en casa, el 84% de uruguayos optaron por no salir a las calles. Se fueron a Uruguay. A Uruguay la ha ido también en el manejo de la pandemia. En Uruguay, la vida vuelve a la nueva normalidad. Todo esto excepto... Considera que la calle Pobo está realizando a Uruguay la región frente a la crisis sanitaria. Tenemos que transitar hacia la nueva normalidad. Nos parece fundamental remitir al Parlamento la ley de urgente consideración. De los 502 artículos de la ley de urgente consideración, no hay ninguna norma que refiera a esa situación grave que hoy está viviendo nuestro pueblo. De 973 escuelas rurales, tienen la posibilidad de recomenzar sus estudios. Empiezan más de 500 escuelas. La conversación que tuvimos, hay más coincidencias que diferencias. En el tema de UPM estamos fuera de la coalición. Somos libres, digamos. Este presupuesto va a ser el más potente de los últimos años por lejos. La prioridad este año es apoyar a las empresas. Queda aprobado el presupuesto nacional. Hemos resuelto impulsar un referéndum contra las peores aristas de la ley de urgente consideración. Si ese referéndum va a estar centrado en artículos que fueron los que nosotros estuvimos en contra, en primera instancia, me parece bárbaro. Lo que queda claro es que el Frente Amplio está en contra. Lo que no sabemos, ¿en contra de qué? La forma indica que hoy todo Uruguay está de luto y así lo hemos decretado. Hasta el martes. Porque falleció un presidente. Nuestro presidente durante dos periodos. Sería interesante volver antes del fin de año a la zona verde esta de Harvard. Yo creo que hay conceptos que también se van desgastando, ¿no? El que hace en casa está desgastado. Se batió un nuevo récord de casos diarios. En un solo día son 1.215. Uruguay está transitando su primera ola de contagios. Ya no está al alcance de volver pronto al verde. El objetivo ahora es de frenar el crecimiento. Es la mejor vacuna en el menor tiempo posible. Hemos conversado con el presidente de la necesidad de instalar un compromiso ciudadano, es decir, de carácter nacional. La llegada de las vacunas de Pfizer-BioNTech deberían de ser sobre marzo. No nos amputamos la posibilidad de que sea sobre fin de febrero. Señor, les damos una cordial bienvenida al aeropuerto intramarginal de Carrasco. Sobre la noche del 25. Para nosotros y para todos los uruguayos es un orgullo recibir este histórico vuelo. Va a estar llegando un embarque de 192.000 dosis de la vacuna Sinovac. Es un orgullo como piloto poder ofrecer esta tremenda solución a la terrible pandemia. Los vacunadores se van a vacunar el fin de semana. Empieza el plan de vacunación el 1 de marzo. La vacuna Sinovac.